No importa si te ríes, no importa ese dolor, no importa los porqué, quiero alejarme de vos. Voy a jodarme, nena, a las afueras de la ciudad, por si lo voy a hacer, porque es la única manera de decirte adiós. Extrañaré las luces, los bares siempre es modos, tal vez extrañe un poco tus ojos y su color. Voy a jodarme, nena, a las afueras de la ciudad, porque es la única manera de no verte nunca más. No importa si lo voy a hacer, porque es la única manera de decirte adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!